Hey, mira, escucha, he estado pensando en esto y no sé si tenemos que hacer una secuela La primera, ¿estuvo buena? Pero bueno, es que he estado por un rato y bueno, no sé, no estoy seguro La presión y toda la gente y todo eso, no necesito una secuela, por favor, ¿está bien? Oh Dios, oh Dios, por favor, no me lastimes, no me lastimes, por favor, ok, lo haré, ok, 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 ok Delicioso Oye Snake, ¿qué hizo Meta Knight de su poder de daño? Eh, sobre 200% Chingado Snake, no me entendiste para nada, ¿por qué no entiendes la importancia de los memes de internet? Déjame que cajarte, no te cogeré esta noche Así que, tengo un protector de flechas, un contador regular, un escuro reflector, alas, ¿qué es lo que no tengo? Bueno, tus huevos me han bajado ¡Fuego! ¡Oh! ¡Morí! Güey, esto es como la tercera vez en esta pelea Primera regla del pelaje, jódigo, tú no te recuperas Bueno, técnicamente él no tiene pelaje, así que, él es una bolsa de plumas Eh, chicos, chicos, ¿por qué no me incluyeran en el Super Smash Bros. Braw? ¿Huh? 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 ¿No es obvio? Bien dicho, Ilusor, fue a su cerro oscuro, maté a su tercero Charizard, soy super molesto Charizard, ¿no lo crees, cabrón Falcon? ¡Sí! ¡Ball! ¡Ya estoy listo para morir! ¡Tú morirás! ¡FALCOON BALL! ¡El Super Efectivo! Aquí vengo, aquí vengo, aquí vengo ¡Ah! ¡Eres asqueroso! ¿Yo? ¿Asqueroso? ¿Tú eres la que saca ZOL de tu ve... ¡Toy cargando mi láser?! Oigan, chicos, ¿saben lo que estaría chido? Que para Braw pusieran a Cloud in Final Fantasy VII ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! ¡Ayúdame! No tendrás simpatía de mí, yo soy el niño bonito de este juego Perra Ok, en la primera parte todos decían Hey, ¿dónde está Pikachu? ¿Por qué no está Pikachu? ¡Él es tan lindo! Bueno, ¿saben? Estoy harto de ser lindo Yo no trato de impresionar a la gente, así que estoy aquí, admítenlo, ¿están felices ahora? ¡Hey! ¿Por qué nadie me presta atención? Ahora sabes cómo se siente, Wiggy. Ah, ¿por qué haces en público? Link, él pasa mucho tiempo en los foros de Newgrounds. Ya no sabe qué hacer. Oh, asco. ¡Espera un momento! ¿Por qué estás hablando otra vez? Detalle curioso, ¿sabían que la voz original de Leucario es la voz de Goku de Dragon Ball Z? Yo realmente tengo que ver esto. ¡Chingajo, Mario! ¿Por qué no puedo estar en un nivel más alto que tú? No seas tonto, niveles son para Jotos. ¡Oh! ¡Eh, Pigs! ¿Me ha... me hagas tu nombre de señor? ¿Me haces? 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 No, Bowser. ¡Tú tendrás! ¡El gran baile, Jotos! Muy bien, ahora lo que tenemos que hacer es sentarnos y esperar a que la gente ponga en este YouTube sin darnos crédito. ¡Oh, vamos, Curb! ¡Nadie haría eso! ¡Tú un link! ¿Eres más pequeño que el link regular? ¡Nadiever! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh, voy a dar al un momento! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Oh!